Archivos del terror con Anthony Head Tal vez me hayan visto en el papel de Giles Zembav y la casa vampiros Pero en realidad no he recorrido los lugares más oscuros del mundo En busca de criaturas sobrenaturales Hasta ahora Decidí dejar la fantasía a un lado Por algo más espantoso Los terrores sobrenaturales del mundo real Iré en busca de la verdad detrás de una criatura que no está totalmente viva Ni completamente muerta Vengan conmigo al mundo de las tinieblas De los zombies Zombies Bienvenidos a una noche De terror absoluto Siempre creí que los zombies eran un poco ridículos Tropeles de cuerpos físicos tiesos Sin mente propia que salen a comer tu carne Pero fáciles de aventajar si corres Y tan asustadores como una hamburguesa animada Pero son nada más que eso Son los zombies solo personajes De ficción Cualquier libro, un científico, un sociólogo Dirían la misma cosa Los zombies no existen Excepto en Hollywood O en Haití Ese país caribeño conocido por su dudú Su pobreza Y sus muertos vivos No hay mucha gente que vaya de vacaciones a Haití Aunque está situado en la hermosa región del Caribe Ahora es solo un deteriorado tercio de la isla Que Cristóbal Colón reivindicó como el nuevo mundo en 1492 Fue la primera república negra Y el primer país que se creó debido a una revuelta de esclavos La única persona que encontré y que estuvo allí Es el periodista Ross Benson No, no hace mucho que regresaste de allí ¿Puedes decirme cómo está todo en este momento? Bueno, hay una fuerza de paz de la ONU Que trata de imponer alguna forma de ley y orden Pero también hay pandillas de jóvenes Todos armados con machetes También tienen armas de fuego Pero son los machetes los que me preocupan La última vez que fui alguien perdió una oreja Y a otro le partieron la cabeza También hay corrupción Una miseria espantosa Enfermedades y además sida Cuando se llega a Barbados Solo hay que cruzar el Caribe Y se está a salvo Pintas una imagen muy sombría Pero no es, en verdad no es, tan mala Si tomas el camino equivocado Por el lado equivocado Y te encuentras con la gente equivocada Puede ser sumamente peligroso ¿Cómo se puede resistir una reseña así? Dan ganas de ver si es cierto En todo caso Debo verlo por mí mismo Gracias, adiós Aquí estoy En Puerto Príncipe En la capital de Haití El Hotel Olofsson Donde los ricos y poderosos Solían venir a jugar No se ve tan peligroso Hermoso ¿Por dónde se empieza a buscar zombies? En un cementerio tal vez Por supuesto que llegué Durante una de las fiestas vudú Más desenfrenadas del año Parece ser que es la versión haitiana Del Día de los Muertos Por lo que pude entender Es en honor del gran espíritu Gedi Que preside sobre los cementerios El espíritu del sexo Y de la muerte Algunas personas son poseídas Por este espíritu lascivo Con la mente en blanco Son manejadas como muñecos Por la voluntad de su maestro Para mí Ellos son los que parecen ser zombies Pero todos me dijeron Que no son zombies Que solo se ven como tales Sus gafas de sol Con un solo vidrio Dividen el mundo En claro y oscuro En vida y muerte Beben y satirizan El sexo y la muerte Con los rostros blancos Como los cadáveres Se sacuden y chillan Se pavonean Y saltan entre las tumbas Con gran regocijo Estos son los muertos Vivos más vivos Que he visto Pero cuando cae la noche El cementerio queda vacío Y pandillas armadas Deambulan por las calles Claude Dijé Me lleva de regreso Claude es un hogar Un sacerdote vuduista Él tiene que saber Acerca de los zombies ¿Son los zombies Solo un mito? Por lo que sé Deben existir Es parte de nuestra vida Ya sea que nos guste o no Pero es peligroso Y de hecho A mí En verdad No me gusta hablar De los zombies Porque sé Cómo funciona El sistema Si hablas demasiado Puedes morir Oh, estupendo Justo lo que quería Escuchar He logrado averiguar Sobre mamperos Demonios Hombres lobo Y brujos Me quedaré Sin saber nada De los zombies La mañana en Haití Es un gran alivio Tal vez es porque Por la noche Hay muchas tormentas Y disparos Aún así Los zombies nunca duermen Así que mejor me pongo A trabajar Llamaré al sacerdote vuduista Claude Me pregunto Si podemos vernos Claude me invita A su paristil Su templo vuduista Como puedes ver Este es mi paristil Bienvenido Una de las formas De decir que alguien Es bienvenido Es echando un poco De agua al suelo Francamente Esperaba que un sacerdote Vuduista Fuera alguien Que infundiera temor En realidad Claude es muy amable Y bastante melodioso Me lleva al Santum Santorum De su templo Le interesa mostrar El vudu Como algo positivo Aquí es donde yo rezo La filosofía del vudu Se basa en Que existe un dios Un dios de amor Y tenemos espíritus Alúa Son energía Que Nos ayuda A alcanzar A Dios Debo reconocer Que en Europa Solamente pensamos En el vudu En 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 Una forma negativa No en una forma positiva Como esa Siempre hemos oído Que El vudu Se usa para que La gente Le haga daño O se vengue De sus enemigos De hecho Hacemos trabajo social Y Nos ocupamos De la comunidad Yo recibo Unas 15 o 20 personas Diarias A veces vienen Para conseguir comida A veces vienen Solo para Tener alguien Con quien conversar Volvemos afuera Y a la razón De mi viaje Si los zombies Son reales Entonces ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que son? Antes de todo Hay Zombies astrales Ellos son Realmente Muy comunes En Haití Todo el mundo Habla de ellos Y Claude dice Que los zombies astrales Son espíritus cautivos Que los sacerdotes Vuduistas Usan para lo que deseen No puede decirme más Porque solo los iniciados Conocen todos los secretos Pero al parecer Tienen ciertos usos Se pueden usar Para hacer dinero Se pueden usar También para Ayudar A la gente Y también se pueden usar Para hacerle daño A la gente ¿Qué hay del otro tipo De zombies? Los que conocemos Por las películas Los muertos vivos Yo he visto películas Sobre zombies Y Casi todas son Realmente ridículas Son como Del tipo animalístico Pero Si existen Yo no me ocupo De eso No hago zombies Todo lo que Puedo decirte Es que Podemos buscar Gente que haga Zombies Y Hablar con ella Pero No estoy muy seguro De que te digan Cómo ¿Alguna vez Has visto un zombie? Es decir No un zombie astral Sino Uno de esos muertos Vivos De los que hablas Mira Una vez Vi uno Creo que es algo Que jamás Podré olvidar Yo iba Yo iba de viaje Por la región sur Del país Para visitar A alguien Y solo conducía Mi auto De pronto Vi Dos tipos En el camino Caminando Uno detrás Del otro Cuando las luces De mi auto Los iluminaron Y vi la cara Del hombre Créeme Fue como Una pesadilla Algo que nunca Podré olvidar Levantó lentamente La cabeza Y me miró En sus ojos Solo se podía ver Terror y vacío Un vacío Que me congeló La sangre El cuerpo Estaba vivo Pero la expresión De sus ojos Estaba diciendo Que ya no había vida Y lo más aterrador Es que La noche Estaba tranquila Y silenciosa Y se podía escuchar El sonido del látigo Luego ambos Se perdieron Entre la maleza Aún me da terror Ah ¿Me dices que todavía Se practica? Hay muchos casos así La gente tiene miedo De hablar de ello Porque es totalmente ilegal ¿Qué posibilidad real Tengo de encontrar Alguno? Bueno Te diré que he escuchado Historias Preguntaré No te prometo nada Cuando desperté Esta mañana La ciudad Era presa De la agitación La policía Estaba arrestando A los partidarios Del depuesto Presidente Aristide La noche anterior Habían ocasionado Disturbios Claude No demoró mucho En establecer contacto Con alguien Que dijo Que nos podía Llevar a ver Un zombie Nos dijeron Que estacionáramos Aquí al anochecer Y esperáramos Instrucciones Tal vez no sea La mejor de las ideas Las cosas se ven Bastante calmadas Por ahora Pero la lucha Se intensifica ¿Supiste lo que pasó Anoche? No Le cortaron la cabeza A dos hombres Del ejército ¿Del ejército? Sí Les cortaron la cabeza En el centro De la ciudad Esto no está bien No Estoy como No estoy asustado Pero no sé Estamos esperando A un tipo Que tal vez Nos muestre Unos zombies No lo sé ¿Qué piensas? No sé Deberíamos Dejar que suba Al auto Bueno yo Y hacer que luego No sirve Un lugar Donde hay Un zombie No es una buena idea No Pero es la única forma En que funcionará Porque Estamos en lo más bajo Tendrían que darnos Algún tipo de prueba Sí Sin que debamos Seguirlos Sigamente A algún lugar Sí Está lloviendo El tipo dice que Deberíamos ir a su casa Una vez allí Entregarle el dinero Y luego nos llevará al lugar Suena malo A mí no me suena nada bien Todo esto No No suena bien en absoluto Deberíamos irnos Ni siquiera sé Cómo consiguió Mi número De teléfono Sí No me gusta Regresemos al hotel Sí Lo de anoche Fue algo desconcertante Tal vez todo esto De los zombies Solo sea una forma De hacer dinero No sé En todo caso Claude sigue averiguando Y sugirió Que me quedara en el hotel Esta mañana Había cuerpos Sin cabeza En las calles Parece que la insurrección Está en pleno desarrollo Tal vez sea mejor Tomar un trago tranquilo Como llueve Vaya Está muy mojado Sí, es cierto Habla español Sí Una cerveza, por favor Muchas gracias Salud ¿Quién es El tipo en la pared? Oh Es una imagen De papel maché De Jean-Jacques de Salines ¿Quién es? Jean-Jacques de Salines Fue el comandante Del ejército autóctono Que llevó a los esclavos A la independencia Así que lo consideran El padre De la patria ¿De Haití? Sí ¿Cómo llegaron Los esclavos A Haití? Lo primero fue que Los españoles Llegaron a Haití En 1492 Ellos Encontraron Una población nativa De Caribes Arawaks Y Tainos En menos de 10 años Los españoles Exterminaron A esa población ¿Era mucha gente? Se trataba De millones de personas Después de eso Cerca de 1503 Creo que un cura Un cura católico Bartolomeo De las casas Tuvo la brillante idea De traer esclavos negros Del África El dijo que tenían Buen físico Y vivían En las mismas Condiciones climáticas Que tenía Haití Muy emprendedor De su parte Los españoles comenzaron Y luego siguieron Los franceses Que hicieron lo mismo ¿Era tan importante La escravidad? Claro que sí Tan importante Como ahora Lo es el petróleo Para la economía mundial Era importante Para la economía mundial De entonces ¿Tan importante? Sí, porque la revolución industrial Aún No había ocurrido Lo siento No me presenté Anthony Head ¿Cómo está? A Pudya Un placer Bien, debo decirle Que estoy aquí en Haití Investigando a Bueno Digamos Básicamente a los zombies Y cómo se relacionan Con el El vudú Interesante ¿Son reales? Le puedo asegurar Que las historias Son reales Pero yo nunca He conocido un zombie Nunca he visto un zombie Nunca he hecho un zombie No conozco la tecnología Mi compañero ocasional Resulta ser conocido Como un emperador Un sacerdote vuduista Que dirige su propia comunidad Pero no le gusta mucho Hablar de los zombies Lo único que puedo decirle Es que en Haití Existen las sociedades secretas Y A veces las sociedades secretas Son usadas como sistemas de justicia Y Tal vez sus veredictos sean muy severos Así que a veces En vez de matar a alguien Simplemente Lo castigan Y castigan con una forma De cierta manera Es como esclavizar a la gente Que trabajen Por lo que han hecho Y después de ese pensamiento incitador Simplemente sonríe Y no dice nada más Le pido su número de teléfono Y salgo con Claude ¿Supiste del tiroteo de anoche? Sí Oí ruido de ametralladoras Bueno de De M16 Sí Fue en el centro Hay mucha violencia Logramos evitar problemas Mientras salíamos de la ciudad Claude Consiguió que nos invitaran A una de las sociedades secretas Que Abudya mencionó En un país donde reina el caos Las sociedades secretas Mantienen el funcionamiento De las cosas a nivel local Aunque el resto del país Sea una catástrofe Nada detendrá Esta celebración Vudú anual La sociedad secreta Visango Practica el macandá Al parecer La forma más violenta Del vuduismo Fue inventado Por guerreros Que envenenaban Y asesinaban A los blancos Que encontraban Durante la guerra De independencia Eso me hace sentir Ligeramente incómodo Según Claude Uno de los objetivos Del vudú Es ser poseído Por los espíritus Perderse a sí mismo Y ser consumido Por un poder mayor En cierta forma Como un zombie voluntario Indudablemente Esta mujer está poseída Pero ¿Qué es lo que la posee? ¿Qué es lo que la posee? Vaya El sangriento ritual de anoche No encaja con la imagen del vudú Como una religión de amor ¿Qué? ¿Qué papel espiritual Tiene el sacrificio De un animal En la ceremonia? Es lo que recibimos Porque en el momento En que el animal muere Libera cierta energía Y creo que prácticamente Todos se alimentan de ella El vudú Tiene un lado oscuro Como todas las cosas ¿No es así? Todo lo que hay En este universo Tiene Un lado positivo Y otro negativo Supongo Incluso para fabricar electricidad Se necesitan dos Electrodos Nosotros somos Positivos y negativos Elegimos usar eso Lo que nos hace buenos Lo que nos hace buenos O malos El mundo occidental Quiere separar El bien Del mal Nosotros no No separamos El bien Del mal Usamos ambos Voy a ver a otra persona Que usa el bien Y el mal Un sacerdote vuduista Que tiene una opinión Diferente sobre la existencia De los zombies Que la mayoría De los haitianos Una opinión Tan controversial Que no permite Que mostremos su rostro Por temor A las represalias Le pregunté Si los sacerdotes Vuduistas Crean muertos vivos He oído hablar de eso Pero no cree en ello Creo que es un engaño Todo es un engaño Entonces ¿Por qué acude la gente A los sacerdotes vuduistas Para hablar de problemas Matrimoniales Como lo hace Claude? ¿A qué vienen? ¿Por problemas con la esposa? Tal vez desean Matar a alguien ¿Matarías a alguien Sin ninguna razón? No mato por dinero Para que me paguen ¿Matarías a alguien Que es inocente? Es el buen Dios Quien decide Si son inocentes Tú no necesitas saberlo ¿No es problema tuyo? No Todos deben morir En algún momento Solo el buen Dios No muere ¿Esta calavera Es de alguien Que mataste? Seguramente La compraste ¿No? No necesitas saberlo La gente mete la nariz En tus asuntos Lo que sí puedo decirte Es que era muy fastidioso Los zombies son tan solo un engaño U otra forma de asesinato Acabamos de recibir La oferta de una mujer Que dice que nos puede conseguir Un verdadero zombie De hecho Podemos desenterrarlo Si queremos Cada mañana Limpian los daños Provocados por los disturbios Callejeros en Puerto Príncipe Pero los negocios No se detienen Se ha corrido la voz De que busco un zombie Esta noche Me encontraré Con una mujer Que no desea Que muestren su rostro Buenas noches Buenas noches ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puede ayudarnos? ¿Cómo puede Conseguir un zombie? Una vez tuve la ocasión De participar Cuando sacaron a uno De su tumba En la región de Gonaid Lo hice a través En realidad Un amigo mío Que es Ogan Fue quien organizó todo Él fue quien hizo salir A ese zombie de su tumba En la región de Gonaid Y lo puede hacer nuevamente Para usted Es solo cuestión Que se decida ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace un zombie De un cuerpo Que se supone Que está enterrado? Yo personalmente No conozco el ritual No puedo hacerlo No sé hacerlo Es un conocimiento Una técnica Que hay que aprender Yo no sé cómo Ustedes pueden venir Y ir a mirar Pero es imposible Que les demos El secreto Del ritual ¿Esto sería Sin el conocimiento De la familia? Ellos no 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 De hecho no es así ¿Lo saben? No, no No lo saben La familia nunca Lo aceptaría ¿Pero es legal? No es legal Pero, ¿sabe? Este es un país Puduista Se hacen sacrificios El Estado no sabe De estas cosas Para saber si es cierto Lo primero que hay que fijarse Cesen el olor Un verdadero zombie Huele mal Porque cuando alguien muere Hay un mal olor persistente Segundo Puede venir con un doctor Para probar Lo que estamos haciendo Puede tomar pelo De su cabeza Puede llevarse Toda su ropa Ponerla en una bolsa Y llevarla Para que alguien Las analice Usted puede hacer Todas las pruebas Que quiera Y comprobar Que lo que digo Es verdad ¿El pelo? O... O piel? Pelo O un pedazo de piel Cualquier cosa Lo que tú quieras En el cementerio Lo que quieras El cementerio Está en Puerto Príncipe Sí El director general Del cementerio Tiene que hacer Mucho papeleo Cada vez que traen A una persona fallecida Podemos darle Esos certificados Para probarle Que esa persona Realmente murió El director Tiene unos certificados En que se consignan El nombre La fecha de nacimiento La fecha y hora De la muerte del difunto En que lugar Está enterrado Todas esas cosas Son pruebas Podemos entregarle Copia de todos Los documentos Todas esas cosas Son pruebas De que el falleció ¿Por qué? ¿Cuánto dinero Quiere por algo así? Bueno No creo que Puedan ser menos de Dos mil dólares Dos mil dólares ¿Dos mil dólares Americanos? No es porque No es caro Por un cuerpo Bueno y También tendrán Protección policial ¿Protección policial? Sí No es caro Todo está incluido Los dos mil dólares Sí Interesante Lo más importante Es que no puede Llamarme el día anterior Debemos estar atentos Y ver si hay cuerpos De personas fallecidas Recientemente No podemos hacerlo Si llevan muertas Mucho tiempo También tenemos Que dar tiempo suficiente Al director del cementerio Para que nos diga Cuando llega el cuerpo fresco Si el cuerpo Tiene más de diez días No podemos tomarlo Ya no sirve ¿Alguna vez te habían hecho Una proposición como esta? Bueno Debo decirte Que yo Yo he trabajado Con la comunidad Durante Bastantes años Además soy ogan Y es la primera vez Estoy Impactado Además Lo peor de todo Es que llegó Toda sonriente Y como una dama Sabes Yo nunca Lo del olor Fue un detalle Muy convincente Además El hecho De que dijera Que podemos llevarnos Un pedazo del cuerpo Para hacer pruebas Solo llegar Y cortar Simplemente llega aquí Diciendo En este país Hacen sacrificios Se puede llegar Y tomar un cuerpo Hacer lo que uno quiera Y decirle al mundo En Haití Hacemos zombies Y no tenemos Por qué temer Tenemos protección policial Tela administración pública Ah vaya La última vez Te dije que no te metieras Tendremos que irnos Esto es muy grande Profundo Es la mafia La mafia de Haití La mafia de la muerte No puedo Sí Claude Escucha Esto es Decir que no Claro que diremos que no Tengo que irme De este país En serio Tengo que irme Lo siento Lo estoy perdiendo Este lugar es alucinante Es una verdadera oferta O es solo una trampa ¿Qué van a hacer? Arrojar a un pobre hombre En un ataúd Golpearlo Y drogarlo Y revivirlo Una vez que lo saquen de allí Ahondar en el tema De los zombies se parece A las arenas movedizas Mientras más preguntas Más te hundes En un lugar Al que realmente No quieres ir Me quedaré en el hotel Un par de días Claude finalmente Se contactó con los hombres Que saben cómo se hacen Los zombies Probablemente Lo han hecho ellos mismos Claude dijo Que era muy peligroso Para los extraños Así que se fue a Lion Ya regresó Y trajo las cuatro etapas Que se requieren Para hacer un zombie En Haití Primera etapa Juicio Hacer un zombie Es todo un proceso Alguien puede ofender A una comunidad O hacerle daño A alguien dentro de ella Entonces La persona que siente Que le deben hacer justicia Recurre al Boko Y le pide venganza Esa es la primera etapa El Boko Un hechicero vudú Se reúne con los miembros mayores Y se toma una determinación Si determinan seguir adelante El Boko y sus asistentes Preparan un veneno Segunda etapa Envenenamiento Por lo que pude averiguar El veneno es verdaderamente poderoso Todavía no sabemos Cómo se le da a la gente A la que se le quiere hacer daño No sabemos Solo podemos suponer Que el veneno Tal vez sea peligroso Tanto Probablemente Se les da En alguna comida Pero es una suposición Creo que Solo la gente Que sabe Cómo hacerlo Podría decir Lo que pasa Es un secreto Y nadie lo revelará jamás No es fácil El anestésico En el pez globo Es 160 mil veces Más fuerte Que la cocaína Este hogan Nos muestra Hiedra venenosa Sapos secos Y huesos humanos Machacados Plantas secas Y sustancias mágicas No identificadas Pero la clave Es el pez globo En Japón Donde el pez globo Es un manjar Tres o cuatro personas Mueren todos los años Por comerlo Pero algunos Sufren una suerte Aún peor La poderosa neurotoxina En el pez Los hace parecer muertos Abundan las historias De víctimas Enterradas vivas Administrada correctamente La toxina retarda De tal modo El ritmo metabólico De la víctima Que esta parece estar muerta Salvo para el más experimentado De los doctores Esto es lo que aterra Acerca de los zombies La persona parece muerta Pero está viva Una vez que la víctima Es envenenada La consideran muerta Y la ponen en un ataúd ¿Qué es lo que siente? Una vez que se supone Que una persona está muerta Tiene que pasar por Todo el proceso Normal De alguien Que muere Es decir Te llevan a la morgue Luego te entierran Vas a escuchar Como lloran Tus seres queridos Y como arrojan La tierra Sobre tu ataúd ¿Cómo respiran? Bueno Eso es fácil Si el metabolismo Es verdaderamente Lento El cerebro No necesita mucho oxígeno Es como invernar Para un animal Exacto El horror De ser enterrado vivo Es uno de los temores Más profundos De la psiquis humana Atrapado en la oscuridad Paralizado Mientras los insectos Invaden tu cuerpo Tercera etapa Levantando a los muertos Los seguidores del Boco Exhuman el cuerpo Una semana después Si la falta de oxígeno O las cicatrices psicológicas De ser enterrado vivo Aún no lo han hecho El polvo para hacer zombis Producirá serios daños cerebrales Esto deja a la víctima Sin voluntad Sin su personalidad El Boco se queda entonces Con la víctima Y la hace su esclava La antigua vida De la víctima termina Es llevada por la noche Para comenzar una nueva vida Como zombi Cuarta etapa Esclavitud permanente Sabemos que los hombres Son utilizados como fuerza de trabajo Por sus músculos Pero una mujer solo tiene su cuerpo ¿Qué le puede pasar a un Zombi? Si es una mujer En un lugar donde hay hombres Que no tienen Ningún respeto Por la vida ¿Cómo los mantienen En un estado servil? Sabemos que no les dan sal A los zombis La sal hace que suba La presión sanguínea Probablemente les dan algo Para mantener más baja Su presión Al parecer Las formas en que un zombi Puede escapar Son si muere el Boco O si los zombis se rebelan Esto último Es poco frecuente Es una aseaga esclavitud Puesto que los zombis Solo se liberan Con la muerte No creo que sea coincidencia Que los zombis Tengan tanto en común Con la esclavitud Es el robo De la individualidad De la vida Ser víctima del abuso De los amos Es algo infrahumano Es convertirse en una cosa Cuya única libertad Es la muerte Hoy las calles Están más tranquilas La gente se ve muy joven aquí Y lo es Gracias a una absoluta miseria El sida Y los desastres naturales El promedio de esperanza De vida en Haití Es solo 43 años Este es el primer lugar Que conozco En que ya debería estar muerto Puede que sepa algo De cómo dicen los haitianos Que se hacen los zombis Pero no estoy ni cerca De confirmar si es real Necesito cosas concretas Pruebas científicas Buenos días ¿Podría hablar con El doctor Chabán Duyón? Por favor Sí Doctor Duyón Me siento Me siento realmente perdido Siento que voy Muy Muy lejos Por un solo camino El de las creencias Y siento que necesito ir En cierta forma Por el otro Necesito alguna explicación Científica De lo que sucede ¿Cómo define usted A un zombi? Son enfermos mentales De un tipo Muy especial Son esquizofrénicos Enfermos ¿Sabe? Esquizofrénicos catatónicos Los que sufren De esta enfermedad mental A menudo se comportan Como zombis ¿Y cómo se tratan? Un zombi No tiene tratamiento No pueden ser Reeducados Porque tienen Muchas lesiones Cerebrales ¿Usted ha visto O estudiado Algún zombi? Yo mismo fui parte Fui miembro de Un equipo de investigación Trabajamos en Tres casos De zombismo Les hicimos pruebas De ADN Los resultados Mostraron En forma Concluyente Que no había Relación Entre el zombi Y los supuestos Progenitores O los que De hecho Creían ser Sus progenitores Si no están relacionados ¿Qué obtienen Las familias Y los zombis De algo así? Ambos encuentran Una suerte De compensación Por ejemplo Si una familia Ha perdido Uno de sus miembros Los que siguen Con vida Se ponen Contentos De saber De saber Que en realidad No murió Y el zombi Está simplemente Contento De que lo acepten De que lo acojan En algún lugar Ya no estará más solo Es un buen arreglo Es bueno para todos Una vez que se supo Que los zombis No tenían relación Sanguínea Con la familia ¿Qué? ¿Qué pasó con ellos? Bueno Fueron abandonados Los niños A menudo Le arrojan piedras A la gente Demente O simplemente Se mueren Aunque a veces Muy ocasionalmente Alguien Un alma caritativa Se hace Cargo de ellos Pero nada De eso Es Frecuente Si los zombis No existen ¿Por qué tantos Haitianos Creen en ellos? Los haitianos Aceptan mal Ciertas cosas Cuando un miembro De la familia Muere Siempre buscan Que alguien De alguna forma Se haga responsable ¿Todos los Psicólogos O psiquiatras En Haití Piensan igual que usted? ¿O algunos Creen en los zombis? No en absoluto No creen en ellos Bien Justo cuando estoy De regreso En el mundo racional Hablo con el jefe Del doctor Duyung Y me envía Nuevamente A la zona De las tinieblas El director Del centro Psiquiátrico Es un hombre Llamado Doctor Gianni Gerard No quiere aparecer En cámara Y puedo comprender Por qué Dice que hace Cerca de 20 años Que está tratando A una zombi Cerca del pueblo Cabo De Haití También dice Que podemos visitarla Si queremos Le digo que sí Solo en Haití Un psiquiatra Me enviaría A visitar Una zombi Por fin Esta es la casa Donde veré A una zombi Esta mujer Es una zombi Según el director Del centro psiquiátrico De Puerto Príncipe El doctor Gerard Dice que él Tiene una copia De su certificado De defunción Este es su padre La ha limpiado Y cuidado Durante 20 años Esta es su historia En 1984 A los 16 años Gianni sufrió Inexplicables calambres Al estómago Y convulsiones Fue algo muy extraño Al comienzo No sabíamos Que era Sabe Ella tenía convulsiones Las convulsiones La hicieron su presa Se retorcía Y se daba vueltas Se retorcía entera Hasta que la llevamos Al doctor Le dieron sedantes Y un doctor La envió a casa Sin embargo Al día siguiente Gianni fue encontrada Muerta en la escuela Estaba muerta Así que la llevamos A la funeraria Nadie nunca sabrá Con certeza Lo que le ocurrió Pero fue enterrada Todo lo que saben Es que una muchacha Con daño cerebral Llegó al pueblo Nueve meses después Resulta que No había muerto Llegó nueve meses después Regresó Un buen día Ella regresó Y apareció parada En el umbral De la puerta Se parece a Gian 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 Era Gian Yo estaba tan Tan contenta Me sentí tan feliz Muy feliz Ella tenía esta marca Una marca en la espalda Así que le miré la espalda A ver si la tenía Y allí estaba También una vez Cuando se estaba peinando Se quemó un poco Vi si tenía la marca Y también la vi Justo en el lugar En que se había quemado La recibí en mis brazos Mi niño Estaba tan contenta Entonces toda la gente Vino a ver a mi hija Y la llevaron Al hospital Esta pobre mujer Es realmente una zombie Su condición Es verdaderamente terrible Pero podemos creer La historia de su familia Siento como si hubiera Chocado con una pared Estuvimos Tan cerca Como dicen Y ahora todo 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 comienza A desmoronarse Para tener pruebas De la historia de Jean Tenemos que pagar Una absurda cantidad De dinero De dólares Lo cual podría Describirse como Documentos sumamente Poco confiables Mientras tanto Su tocayo El huracán Jean Pasó por Haití Y mató a 3.000 personas Las revueltas Callejeras En Puerto Príncipe Podrían convertirse En una guerra civil Los norteamericanos Están evacuando A su gente Y ahora No 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 sé Nuestro peor temor Se hizo realidad El equipo salió A firmarse en mí Y los secuestraron Una pandilla Pidió un rescate Amenazando con machetes Echando espuma Por la boca Yo solo No fue algo político Se enteraron De que estábamos Haciendo un programa Sobre zombies Y se volvieron locos Están bien Están Están Bastante asustados Y más Pobres Pero vivos En una tierra De oscuridad Y luz La oscuridad Se ha apoderado De Haití Se nos hace imposible Filmar Nos vamos Mañana Me quedo Sin saber Qué pensar Para los que Vivimos vidas seguras Los zombies Nos parecen Ridículos Pero para muchos haitianos Los zombies Son muy reales Rondan la isla Como la personificación De 500 años De violencia Esclavitud Y muerte Tal vez Ese sea El verdadero horror De los zombies Fin Él 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 ¡Gracias!